Oh, la alborotá, tu pelo negro, igual que antes Y entre mis sabanas calientes y bebés El dulce y el amargo en tus labios impacientes Por trabajar Mientras convienta Igual que antes que el día nos separe Y nos encuentre en un abrazo de adentro Por entregarte todas mis cosas Dicen yo Todas mis rosas Por adorarte y amarte como yo quiero Me estoy muriendo Me estoy muriendo Pero yo, mi amor, me muero Me muero Me estoy muriendo Un pierro cantante Cuán mil veces quisiera Cuán, 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 cuán Cuán, 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 cuán cuán, cuán, cuán cuán, cuán 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 ¡Gracias!